reforma electoral. Codo a codo, los presidentes estatales del PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y Nueva Alianza, junto a los coordinadores de estas bancadas, consideraron que la eliminación de recursos a partidos políticos provocaría que la reforma fuera impugnada. Esto dijo Ismael del Toro Castro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. En el momento de que se abrió para hacer la reforma electoral, el Movimiento Ciudadano junto con el Congreso la llevó a México, la impulsó, peleó para que fuera votada la reforma a nivel federal y que eso nos permitiera en Jalisco tener una reforma de reducción total del financiamiento público o que cumplieran todas las expresiones que se han manifestado en torno a ello. El PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales bloqueó esta posibilidad. No hubo ningún PRIista de Jalisco que activara, que moviera, que promoviera, que se le quitara ese candado. Del Toro afirmó que la iniciativa para eliminar dinero a los partidos políticos contraviene el artículo 23, fracción 1, inciso D, de la Ley General de Partidos. Y que no caiga nadie en la tentación de ganar la agenda mediática. Hace mucho daño una agenda electoral que un personaje o varios personajes tengan más tentación de dutear y decir incongruencias que de sentarse a la mesa a negociar. Porque también yo tengo que hacer un reconocimiento, los diputados del PRI han hecho un esfuerzo, han hecho un trabajo, han hecho apuesto de su parte, han hecho un trabajo, han hecho un trabajo, han hecho un trabajo, han hecho un trabajo. Según la visión de este frente opositor, es el financiamiento público el que garantiza una competencia electoral pareja. Por su parte, el tricolor insistió a través de su coordinador, el diputado Hugo Contreras, que pugnarán para que se les reduzca a los partidos en 99.9% de los recursos que reciben en años no electorales, y de esa forma no se violaría la ley. Por su parte, el frente opositor al PRI pugna por una reducción del 20 al 40% de los recursos, lo cual aseguran que sí es viable. Para Señal Informativa, Julio Ríos.